Necesitamos contar con los elementos necesarios para garantizar una legislación a la altura de la situación actual, de forma tal que podamos asegurarles a los morelenses que ya no hay más y no debe de haber más, ninguna más. Ya no queremos más casos como el de Azochiapan, en donde se desarticuló una banda de trata de personas y explotación sexual, el cual tenía retenidas a niñas y mujeres jóvenes provenientes de los estados de Oaxaca y de Chiapas.